¡Ey! ¿Pero qué onda? ¡Buenos días! Ya amaneció gracias al Eterno. Mari, gracias, gracias. Me voy a poner de eso ahorita en las uñas. Llevas... Y, Dania, véndale. Aquí, Dania lleva esto ya en su bolsito. ¿Qué dices? Ya lleva la sirena unicornio. Dice que lo lleva dentro del bolso. Mi reina, ¿puedes prender ese aire? Está haciendo calor aquí. Ahorita en la mañana el sol está pegando allá muy fuerte. Y siempre... Uf. Dania, ah, never mind. Este, ah, otra cosa que te iba a decir. Fíjate que Dania me pidió que si le lavaba la blusa anoche y que se ensucia ahorita. Entonces, Dania, cámbiate, cámbiate. Y luego, no, no, déjame la pongo. Le digo, Dania, es que ya la volviste a ensuciar. Y luego dice Sammy, no, no está sucia, no está sucia. Y luego Samuel le dice, límpiate así. ¿Verdad, Dania? ¿Cómo te decía? Ven. Sammy. Espera, déjale la pregunta a Sammy. Sammy, ¿cómo debería limpiar su chica? Así que pueda ser limpio. ¿Tienes que el de la agua? Sí, el de la ropa. Oh, así. Voy a probar mi vestido de balón. ¿Cómo te voy a poner las guiglias? Ven, ya sé. A ver, Dania, ¿qué guiglias? Ahí sí se mueve. Y ya. ¡Guig, guig, 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 guig! ¡Guig, 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 guig, guig! A ver tú, Dania, ¿cómo te decía? Dania, limpiate, limpiate. Wow, it definitely worked. Dania, wow, definitivamente funciona. No, se quedó sucia ahí. Me la quería poner. Sí, mi amor. No, dije... No. That's crying. She's like... It means like sad. It means crying. Sad. Crying. ¿Qué raro huele ese aire? No, crying means... Así. Fue David ahorita a ponerle gasolina al carro y aparte creo que paró en el banco. Vamos a salir a México. Tiene... Ay, sentí feo decir eso porque pues si Mimi estuviera aquí todavía, lo más probable... Oh, si hubiera estado bien para ahorita ya no la íbamos a traer hoy a casa. O ayer o no sé. Entonces... Bueno. Vamos a salir porque David va a ir con el dentista. Yo voy a ir con el dentista y viene una invitada especial. Abby va a ir con nosotros. Desde ayer David la iba a ir a llevar, pero al último se acomodó para irnos todos hoy. Entonces... Viene ya ahorita en camino. Ahorita que llegue, pues que ya vayamos. Creo que voy a manejar yo para que David se duerma. Se durmió muy tarde y ahorita se levantó como por ahí de las seis al mercado y ya no se ha dormido. Entonces nos dormimos como a las tres algo. Entonces nada más ha dormido como dos horas el David. Este... ¿Two horas solo? ¿Two horas? ¿Oh, bien? Tu papá es zombie, mi amor. Oigan, me salí. Como ya saben, vamos a ir a Los Gales. Tengo que al dentista otra vez. Y también Lidia quiere que le reparen unas cositas de sus dientes. Y también le vamos a dar un rayito, una paseada a Abby. Porque ella quiere ver a una doctora. Entonces... Vine ahorita a echar gasolina y a sacar dinero. Y no van a creerle un maderal que haya en la montaña. Miren, eh. Eso que ven ahí no son nubes. Es humo. ¿Se acuerdan que ayer en la noche o en la tarde se veía el fuego? El incendio forestal. Miren nomás. Pues miren, ya venimos aquí. Yo, en la parte de atrás. Con los niños. Y miren. Ahí viene Abby. Ahí viene Lidia manejando. Aló, aló, aló. Vámonos. A México comer tacos. Oigan, acabamos de llegar a Nogales. Y no sé si les dije la otra vez. Pero esa enfermera te apunta con una pistolita para ver si tienes temperatura. Ahora Abby y Lidia van a ir a meterse a esa casita que está ahí. Para que las hagan pasar por una... Por una... Como unos... Un agua que te echan. Y... Ay, creo que le están dando algo en las manos para que se las laven. Adiós, mueve el carro. No, no, no. No, no, no. Vas a ver, Abby. Vas a ver nomás de tu carro. ¿Qué hizo Abby? Abrió la puerta y chocó. Le dice, oh no, estoy desculpa. Le dice a Abby. Vas a ver, Abby. Vas a ver. Apenas ir a tu carro. A ver, deja que Abby entró a ver a la doctora. Y a ver qué le dice. A ver si la dejamos o la esperamos. Me dejó David en el dentista. Y ahora voy a ir a recoger a Abby para llevarla a que se haga unos estudios. Y esos pichones que están haciendo ahí alrededor del Rotoplaz. ¿Será cómo ir a tomar café para ellos? Nos vemos en el Rotoplaz, amiga. Oigan. Ahorita fui a dejar a Lidia. Ay, oye, estos pelos que traigo. Ah, fui a dejar a Lidia con el dentista. Luego me vino otra vez corriendo para acá. Para recoger a Abby. Y ya acaba de salir. Ahorita se metió a esa farmacia que está ahí. Agarrar unas medicinas. Y luego vamos a ir a agarrar otras medicinas. Ay, esos pelos se ven raros. No me he dado cuenta. Bueno. Y de aquí ya nos vamos a ir otra vez con el dentista. Entonces, eso es lo que está pasando en nuestro día. Ahorita ya comimos tacos de regreso. Paramos y comimos tacos de porfis. Y les compré uvas también a los niños. Y para nosotros también. Para estar botaneando. Bueno, pues ahorita les estamos platicando a ver qué pasa. Oigan, ya estamos aquí con el dentista. Ya regresamos de por una vi. Ahí está la vi. Hola, amigos. Y ya nada más estamos esperando a que salga Lidia. Y ya que salga Lidia, me toca a mí. Y luego ya de ahí, no sé qué vamos a hacer. Ahorita les platicamos. Ay, déjalo. ¿Qué estás haciendo? Miren, la vi está reacomodando aquí adentro. Dice Abby que cuando llegaron Samuel casi se caía. Y le digo, creo que no estaba viendo el piso Samuel. Y me dice, no, ni yo tampoco. Yo se haya volado. Y luego sigue diciendo, eso está tan peligroso. Eso está tan peligroso. Y lo empezó a mover. Listo, ya atendieron a David. Y ya me atendieron a mí. ¿Cómo te sientes? Bien rápido. ¿Te sacó un diente o una mola? Luego, luego te la sacó y acabó. Te habló más en ponerme anestesia que en sacarlo. ¿Y te duele ahorita algo? Nada, ¿verdad? Ahorita no, porque estoy en sección. Porque si no va a doler más a los dientes. ¿Y en ese lado ya no te hace falta absolutamente nada? Ah, si quisiera me pudieran quitar las amargamos viejas, esas plateadas. Ajá. Pero no ocurren esas. Ya, la próxima visita. Ah, que súper bien. Vean mi labio. Ya. Tengo relleno. No se crean. Me entumieron aquí arriba. Siento bien raro. Obvio, está entumido, ¿verdad? Este, me trabajaron en la parte de arriba. ¿Y qué creen? Ya ven, me dice el dentista que tiene mucho que ver con el estrés. El estrés. Este, es muy común que dice que hacemos así cuando estamos dormidos. Estamos apretando o rechinando los dientes. Y muchas veces yo sí despierto al día siguiente. Y obviamente pues David es testigo que cuando despierto en la mañana siento hasta como las quijadas adoloridas de que toda la noche estuve apretando los dientes. Y a veces les he platicado, especialmente antes cuando me enfermé, les dije que me despertaba y sentía como que no he descansado, como que estoy entre dormir y despierta, cada rato despertando, cada ratón. Y me dice que es muy normal, que es muy común. ¿Y qué empieza a pasar? Las encías se empiezan a recorrer. Y el diente empieza a quedar expuesto. Y enseguida lo que pasa es que empieza mucha sensibilidad. Entonces, no sé qué me hizo, me anestesió primero y luego enseguida como que me recorrió la encía un poquito más y me puso, es como amalgama de ese mismo material. Me puso arriba, como que me puso prácticamente para taparme el diente y todo bien. Me quedaron como nuevos, ahora sí. Y me dijo, ya no vas a sentir, aunque no estaba sintiendo, pero me dijo, eventualmente vas a sentir más, más sensibilidad. Entonces, me trataron eso. Estoy muy feliz. Y la próxima vez que venga, me van a revisar acá en la parte de abajo. Y ya creo que me dijo que era todo lo que necesitaba. Entonces, ah, y la muela del juicio. Me está recomendando que me la saque. Entonces, pues vamos a ver la próxima vez que venga. Este, le debería de preguntar ahorita antes de irme. Ahorita no he desayunado, nada más me vengo tomando el café. Pero le voy a preguntar si cuando vuelva la próxima vez, puedo desayunar o si es mejor que no. ¿Y qué haces? Grabando para enseñarle a Jeff. Ah, ok. ¿Para enseñarle a Jeff? Sí, es que acabé de mirar la gran diferencia que hay aquí de ella. Sí. Para que vea como es. Porque no creo que él ha salido para acá. Mira, hay una putica aquí. Ah, claro. Hay que tener zapatitos para Lesslie. ¿Y si hay? No, hay verdad. Ah, hay puro de niña. Listo, ya salimos. Este, y todo bien. Entonces, oigan, aquí abajo hay una pastelería. Oigan, estos escalones están gigantescos. No, ya están bien parados. ¿Verdad que sí? Así como bien derechitos. No tienen. Sí, yo también cuando subí dije, oh, caray. Sammy, no subas y bajes. ¿Mande? Pastillas para... Sí. Está bien. Yo necesito comprar algo para comer algo blandito. ¿Qué traigo? Como un pedacito del esmalte que me puso. ¿Ya fuiste a ver el pollo? ¿Quieres ver el pollo? No, ni el pollo. ¿Quieres ir a preguntar? ¿O no quieres? ¿Vas a cantar? No, yo me voy a comer puras todas blanditas. ¿Qué crees? ¿Qué me dijo Abby? Lidia, aquí abajo hay pastel. El aceite. ¿Al pastel? Sí. Pero a mí el aceite no me hace nada. ¿Qué crees? Espérate que venga Renca como yo. Dijo, espérate que venga Renca como yo. Son clientes sin acompañ... Oh, bueno. Sí, espérenme aquí. Pues deja que venga David porque me quedé sin dinero. Yo no traigo dinero mexicano. Sí, mi amor, espérame. A ver si venden un rebanado. ¿Por qué? No, espérame. Deja, quiero comprar rebanadas porque no quiero. Y va a traer David. Son sabor gancito. ¿No se te antoja probarlo un poquito? Si te empieza a doler, te arrastro con la doctora otra vez. Yo ya tengo pasillas. Es agua desnabada. Y está... ¡Ándale! Cayó el Samuel allá atrás, mira. ¡Levántate! Ya te chupó el diablo. ¿No te dio cucharas? ¿Le pides, por favor, para probarlo ahorita en el carro? Aquí las tiene, mira, la vida. La vida es muchachos. Falta que ahí se donde ponen la... Las desechables. ¿Ya ves como en las deberías? Que tienen ahí unos botecitos. Sí, por eso digo las de probar. Lo lográs, Abby. Sí, espérate en el carro. ¡Samuel! ¡No! Tú lo hiciste, tú lo hiciste. Lo traías como batidora. ¡Vámonos! Toma. Arrímame la línea. Y yo ya manejo de ahí. ¡Mamá, hay agua en el carro! ¡Watermelon! Sí, mi amor, ahorita como sandía. ¡Vámonos! Salimos a trabajar en Jovita hasta ahorita. Este, nos... Bueno, no, no. Yo nada más estaba ahí como que acostada. Y David se quedó dormidísimo. Les dije que venía extremadamente cansado. Pues no había dormido. Y apenas se brincó al asiento de atrás. Yo me vine manejando en cuanto y cruzamos. Y él se vino dormido. Llegando aquí a la casa y a dormir. ¿Y qué creen? Estamos aquí afuera. Está a 91 grados. 91. O sea que está haciendo un calorón aquí afuera. Si me ven de repente como que... No sé cómo está tan caliente. Todavía. Y sí llegan como que holaditas de aire fresco. Y ¿qué creen? Algo feo. Una montaña que está aquí muy cerca. Se está quemando. Y toda la ciudad. Ahorita que veníamos también le digo. ¡Mira, vi, mira! Arriba de la ciudad. Todo lleno de humo. Todo. Desde lejísimo se ve. Y es como... ¡Oh, no! A ver si la pueden controlar. Creo que lleva 6200 acres ya quemados. Eso es muchísimo. Y hace ratito también ahorita antes de salir de aquí afuera. Me tomé unas... Una pastilla fue nada más de ibuprofen. ¿No? ¿Fue? Ibuprofen. Y es porque... ¡Ay! ¿Saben ese sentimiento cuando les hacen trabajo en sus dientes? Y ese sentimiento de que se le está bajando una anestesia. Siento aquí en la parte de arriba. Este... Me tuvo que dar como tres piquetes. Y luego otros tres de este lado. Y siento de verdad ese sentimiento sobre la encía. O no sé si se siente sobre la quijada. Siento como... Como que no hablo muy bien. Y adolorida. David, ¿qué es eso? ¿Qué es esa linita verde que se ve ahí? ¿No es un animal o sí? No. Ok. Pensé... Ya ves que... Pensé que era como un gusano de esos enormes. Y bueno. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Oigan. La Abby venía con una compradera. Y ahorita que llegamos aquí yo me estaba carcajeando. Porque le digo... ¡Ay, Abby! Parece que fuiste de Shopping Spree. Llevaba todo el asiento de al lado repleto de comida. Y compró unas obleas buenísimas. Y me quería regalar un paquete. Porque yo no compré. Pero cuando cruzamos le digo... ¡Avi! ¿Me regalas un pedacito? Sí. Y ya lo pruebo. Y me dice... ¡Ten, te regalo un paquete! Yo no, no, no. Estaban muy buenas las obleas. Y si mal no estoy... Estaban como rellenas de piloncillo con... ¿Era nuez o cacahuate? Este... Estaban muy ricas la verdad. Pero... Estaban extra chiclosas. Entonces le digo... ¡No, hombre! ¿Me arranca ahorita a lo mejor un pedacito de diente o algo? No. Este... Gracias, gracias. Pero otro día... Que vaya... Pues voy a comprar. Eran unos paquetes alargados. Y... ¿En cuánto se los dio? Como en 30 pesos, ¿verdad? Súper económicos. 50 por 2. 50 por 2. ¡Uy! A 25. ¡Ay, qué súper bien! Bueno, nada más les platico... Quizás otro día que vuelvamos. Creo que la semana que viene... Creo que vamos a regresar. Entonces... Creo que... Ahora sí voy a comprar. Y de vez en cuando... Nada más como ponérmelo en la boca... Hasta que se derrita. Porque les digo... No, hombre. Me arranca el diente. De verdad, estaba súper chicloso eso. Muy rico, la verdad. Pero les quería platicar... Por si de pronto cruzan... Este... Por aquí por Nogales... Cómprenle a ese señor. Oye, yo nunca lo había visto por ahí. ¿Tú sí? Pues no, pero... Tampoco lo pasamos seguido. Pues no, pero... ¿Y todas las otras veces que hemos pasado? Bueno, eso sí. Nunca lo había visto. Pero estaban muy ricas, la verdad. Ay, traigo una piel aquí. Pero ya, la verdad, oigan... Me estoy despilando yo sola. Miren, aquí me arranqué un pedacito... Que traía como sangrita... Y todavía tengo aquí como costrita. Luego aquí arribita... Esto es lo que se me está cayendo. ¡Ay, no! Y es porque... Es con la mano que más trabajo. Entonces, no. Ya no le voy a jalar ahorita. Si no... Me voy a... Como zipper me voy a... A quedar sin piel. David está poniendo el aire acondicionado... Aquí detrás de esta área. Y ya... Terminó el cajón. Ahorita se los voy a enseñar. ¿Vas a ir a cortar o algo? Sí. Uy, está haciendo un calor infernal. ¿Cuál está para adentro? No, me quiero quedar aquí contigo. I like hanging out with you. No me voy a ir. Aunque me corras. Aunque me avientes para afuera... Como en The Fresh Prince of Bel Air. ¿Te acuerdas cómo agarraban a huevo? Uh-huh. Y ahorita nada más a David le va a faltar... Ahí poner el sink. Verás. Y ahorita nada más a David le va a faltar... Poner ahí el sink. Y un agujerito de este lado... Para poder poner... Este... El faucet. ¿Cómo se llama faucet? El grifo. ¿El grifo? El grifo. Y ya habrá quedado este cajón. Obviamente aquí va a ir la estufa. De Amazon voy a encargar una... Es como un retardante de fuego. Ajá. Este que va a ir donde va el área de la estufa. Y voy a delinear toda la estufa. Primero que nada lo voy a delinear con esto que les estoy... No, no, no. No va a ser primero. Lo primero que voy a poner abajo va a ser tabla de... 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 Como de cemento. Esas piezas las venden en Home Depot. Me pregunto si el retardante de fuego lo vendrán en Home Depot también, David. Es como un... Un follo o algo así parece. Pero no es follo. Entonces, enseguida voy a delinear todo el cajón. No, no es follo. Ah, papel aluminio. Este no es papel aluminio. Es otra cosa que les digo. Enseguida lo voy a delinear todo. Y luego la estufa vira encima. Porque el cemento todavía es un conductor de calor. Y como esto es totalmente madera. Queremos que quede totalmente seguro. Para nosotros ahorita. Y eventualmente para si algún día cuando llegáramos a vender a Jovita. La persona que la tenga. O sea, quién sabe cuánto tiempo vaya a durar con ella sin cambiar este mueble. Entonces, aunque pasen los años. Es como que el calor se quede incrustado ahí. Y no se va a la madera. Este, porque... Sería horrible saber que algún día algún accidente o algo así. Entonces, que quede todo... Todo bien, miren. Y ya. De esta forma. Este, sabemos que estamos... Algún día vendiendo algo que es seguro para otra persona. Que mi amor. Se ensució bien que por estar afuera, ¿verdad? En la lluvia. Sí, es difícil como eso. Se las hace quitar. Le voy a quitar la parte y luego, obviamente, antes de cualquier cosa. Este carro. Una mega, mega restregada. ¿Listo? ¡Uh, uh, uy! Y así es como quedó. Miren, aquí es donde les digo que voy a poner eso. Este, y va a ir pues, obviamente, por ahí por dentro. Esta pieza de arriba. La dejamos afuera. Y miren qué horrible quedó. Pero de igual modo, esta pieza va a ir a la basura. Este, y nada más me voy a quedar con todo esto. Y les digo, por eso me dice, David, esto lo vas a quitar, ¿verdad? Sí, obviamente. Le voy a dar una restregadísima. Pero se la quitamos. Porque realmente, mira, ¿cuándo le vamos a abrir y dejarlo aquí? Pues es que, no sé, no sé. Tú la quieres usar aquí, entonces. Tú sí, ya como quieres usarlo. Te había dicho que quería como un tipo de madera. Allá atrás, así. Tapando todo eso. Y luego yo lo voy a poner como que parezca mármol. ¿Sí me explico? Oigan, yo ya me voy a dormir. Me meto a chapucearme, a darme un chapuzón. Ya estoy súper cansada. Ya vieron que hoy nos despertamos, pues, un poco más temprano de lo normal. Y luego, aparte que, pues, como ya se me pasó la anestesia completamente. Pero aún así sigo sintiendo aquí, raro. En las quijadas, más que nada. Aquí. Y en la mordida. ¡Uy, uy, uy! Ojalá que la mordida, que cuando muerda, me quede bien. Lo que pasa es que siento en ratos, en la parte de arriba, como que estoy mordiendo papel aluminio. Y sí me dijo el muchacho, si algo te queda mal, me dijo, no dudes en decirme. Dijo, o ven, o la próxima vez que venga. Entonces, definitivamente, ojalá que se me componga eso. No sé si es sensibilidad nada más de, pues, todo el trabajo que me hizo hoy. ¿Y qué creen? Me dijo el muchacho. Creo que he escuchado un alacrán. Ay, no. Oye los alacranes. Ahora les estaba diciendo que me decía el muchacho, el dentista, que por lo general le gusta trabajar en cuatro secciones. O sea, tun, 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 pero yo le dije, por favor, trabájame nada más en dos. Toda la parte de arriba y luego la próxima vez toda la parte de abajo. Me dijo, ¿estás segura? Este, te va a causar como, pues, mucho discomfort. Nada más como adolorimiento, ya sabes. Entonces, yo le dije, no, no, tú no te preocupes, tú adelante. Y sí, lo bueno que ya terminamos toda la parte de arriba. Ahora nada más falta lo de abajo. Este, en este diente más que nada aquí en la orillita es donde traigo nada más como un poco de desgaste, lo que les decía. Y voy a ver, este, me comentaba Abby que hay algo. Creo que sí, no sé si son retainers. No estoy segura. Dice que yo eso era para las braces. Pero me dice Abby que hay algo que en la noche antes de dormir, ahora sí, yo había visto nada más eso en las películas como de nerds que se ponen así para morder. Pero he sabido que mucha gente se los pone y es eso que les digo, que uno está apretando las quijadas y es inconsciente. Está dormido uno, pero lo está haciendo. Entonces, definitivamente voy a investigar acerca de eso. Y la próxima vez que esté ahí en el dentista, pues ya le voy a preguntar a ver si es un servicio que él ofrece. Otra cosa que les quiero decir, este muchacho es súper sincero. Te dice todo. También le preguntamos acerca de Samuel, de sus dientitos, que lo revisara y todo. Nos fue bien sincero. Dijo, yo no trabajo con niños. Dijo, ya sé que otras personas sí lo hacen. Dice, pero yo no me siento capacitado. No estoy capacitado para hacerlo. Y les quiero decir algo. Otra persona, otro dentista, con tal de él cobrar ese dinero, lo hubiera hecho. Entonces, se me hizo como, oh, súper bien. Y pues ya empieza a dar como que confianza. Entonces, otra cosa, todo el rato, todo el momento que estuvimos ahí, también a David la vez pasada. Y esta vez, David me dice, todo momento, le está preguntando a uno, ¿te duele? Si algo te duele, dime, dime inmediatamente y paramos. Este, y te anestesio más o lo que sea necesario. Y ustedes saben que hay otros dentistas que les vale churro, la verdad. O sea, ya, ya, salió uno bien traumado de ahí. Y en este caso, él no. Todo el momento, estás bien, estás cómoda, todo. A David también, estás cómodo. Entonces, súper buen dentista. Y aparte, que precios muy, muy buenos. Entonces, bueno, por hoy me despido. Si el Eterno quiere, nos vemos mañana. Pásensela súper bien, coman rico. Y nos vemos en un próximo video, ¿ok? Mañana definitivamente tengo que ir a la oficina de correos. Porque ya van dos días que trato de ir. Y se me atraviesa una cosa y otra. Y de repente, ¡y! Ya no llegué. Entonces, mañana sí, nos vamos al correo. Pero, ok, nos vemos en un próximo video. And turno, my friends, turno. Ya ando bien cansada. Ya me estoy empezando a poner como que, como dijo Mari, me empiezo a poner chistosa. Creo que cuando me da sueño, empiezo nada más a hacer como que blurt out lo que se me viene a la mente. Que por lo general trato de reservármelo porque la gente empieza a decir, Lidia, tú estás loca, estás loca. No, tengo muchas cosas que decir. Nada más que luego dicen que estoy loca, pues me trato de reservar. O sea, ¿en serio? Escucho un alacrán. Miren, les quiero decir, la gente no me cree. Pero los alacranes, yo en Guadalajara sí los encontraba, ¿eh? Hagan de cuenta que escuchaba. Un alacrán va a ser este ruido. ¡Criii! Hace como ese chillido largo. Largo, largo, largo. Y un grillo hace ¡Criii! 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 Y de esa forma siempre los encontraba en Guadalajara como en las noches. Salía yo al patio y si donde los oía, yo mire, me iba, me iba, me iba despacito. Y obviamente cuando escuchan ruido de alguna persona, paran de cantar. Este, y luego otra vez ¡Criii! Y ahí iba yo hasta que tómatela. Ahora sí te descubrí. Y ahí los agarraba en el acto. Entonces, nada más les quiero decir, porque lo estoy escuchando aquí afuera. Y ningún otro año hemos tenido alacranes. Pero este año 2020 está loquísimo y uno no sabe ni qué esperarse. Así es que... Ok, ahora sí, nos vemos en el próximo video. ¡Túrudo, my friends! ¡Túrudo! ¡Túrudo, my friends!